Música Viajaba en triste soledad y nadie me buscó La carga horrible de impiedad más grande se volvió Le dije a Jesucristo que me trataban mal Entonces le oí así decir Camino del Calvario mi pie también sufrió La cruz que yo llevaba mi cuerpo doblegó Prosigue el peregrino que el alma ya vendrá Tu cruz levanta y ven en pos de mí A veces dije que por él penoso es trabajar Que mucho yo sacrifiqué su senda por andar Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé Entonces le oí así decir Mi hogar de eterna gloria por ti abandoné Mis manos enclavadas En cruenta cruz mi rey Mas hoy caminaremos unidos tú y yo Tu cruz levanta y ven en pos de mí La cruz levanta y ven en pos de mí Si no te voy a dejar de mi No te voy a dejar de mi No te voy a dejar de mi Gracias.